Estamos ubicados en las oficinas de la SUSEPU, en donde ya las distintas organizaciones sociales han llegado a este lugar, se habían concentrado muy cerca de este sector, en la Plaza de los Inmigrantes, columnas importantes de distintas organizaciones y merenderos están llegando para hacer oír sus reclamos por las tarifas de energía eléctrica. Una fuerte custodia policial, no solamente en este lugar, sino en el otro, en los sectores en donde ya señalaron que se van a movilizar, que es la empresa de energía de Jujuy. Los carteles obviamente que hacen alusión a la situación que están viviendo con el tema de las tarifas, desde no solamente nuestra ciudad, sino algunas columnas que llegaron del interior, también están participando, lo que es la calle Gorriti, en dirección a la avenida Almirante Blom. Por el momento está cortada. Seguramente después van a tomar por la avenida Almirante Blom, el badén del río Cibicib para llegar a lo que es la zona de la empresa de energía como segunda parte de lo que es esta movilización.